Es muy especial, correr en casa es muy emocionante, no tenemos la posibilidad de tener a los fans, que es seguramente el momento más especial para un piloto, pero al mismo tiempo sentimos el apoyo de todo el mundo, desde casa, cuando llegas al aeropuerto, al hotel, siempre hay una bonita sensación de correr en casa, así que es muy emocionante y ganas de que salga un buen fin de semana.